Hace muchos siglos, una ciudad antigua ubicada en el Medio Oriente fue afectada por eventos místicos y curiosos que desafiaban la comprensión humana. Desde informes de violencia y falta de hospitalidad, hasta la destrucción repentina de la ciudad con fuego y azufre. Esta ciudad misteriosa sigue intrigando a muchas personas hasta el día de hoy. Hola viajeros de la historia, les advierto, no miren hacia atrás porque podrían convertirse en una estatua de sal. Hoy nos embarcaremos en un viaje a Sodoma y Gomorra para descubrir todo sobre este misterioso acontecimiento de la Biblia. Antes ya deja tu super like y sin más demora, vamos al video. Ubicación e historia de las ciudades Sodoma y Gomorra eran ciudades antiguas ubicadas en la región del Oriente Medio, cerca del Mar Muerto. Formaban parte de una región conocida como el Valle de Sidim y estaban habitadas por pueblos cananeos. Su historia se remonta a unos 3.800 años atrás, en la época en que Abraham aún deambulaba por la región, como se describe en Génesis capítulo 13, versículos 10 al 13. El pecado de Sodoma La historia bíblica describe el pecado de Sodoma como la práctica de la sodomía y otros comportamientos sexualmente desviados. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que el verdadero pecado de Sodoma fue la violencia y la falta de hospitalidad hacia los extranjeros, como se describe en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. Esta falta de hospitalidad sería una grave violación de las normas culturales de la época y, por lo tanto, se consideraba un gran pecado. Los ángeles en Sodoma La historia bíblica relata que Dios envió dos ángeles a Sodoma para verificar si la ciudad era tan mala como se decía. Génesis 18, 20 al 21. Fueron recibidos por Lot, un hombre justo que los invitó a quedarse en su casa. Sin embargo, toda la ciudad rodeó la casa de Lot, exigiendo que entregar a los ángeles. Génesis 19, 4 y 5. Este pasaje bíblico se considera un ejemplo de cómo el comportamiento humano puede ser influenciado por el comportamiento de grupo. La destrucción de Sodoma y Gomorra Según la Biblia, Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Génesis 19, 24 y 25. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que esto pudo haber sido causado por un terremoto o una erupción volcánica. Los investigadores han encontrado evidencia geológica de que la región del Mar Muerto fue golpeada por un terremoto de gran magnitud en el pasado. Amos 4.11 La existencia de otras ciudades en la región Aunque Sodoma y Gomorra son las ciudades más conocidas de la región, había otras ciudades en el valle de Sidim, incluyendo Admá, Seboín y Soar, Deuteronomio 29, 23. Estas ciudades también fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra, pero su historia es menos conocida. La Mujer de Lot En la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot se hizo famosa por convertirse en una estatua de sal. Según la Biblia, mientras Lot y su familia huían de Sodoma, la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19, 26. Aunque no hay una explicación clara para esta transformación, muchos creen que fue castigada por su desobediencia al mirar hacia atrás y aferrarse a la vida que dejaba atrás. La historia de la mujer de Lot sirve como recordatorio de que la obediencia a Dios es fundamental y que la afición por los bienes materiales puede llevar a la ruina. Sodoma y Gomorra La historia de Sodoma y Gomorra ha inspirado muchas obras de arte como la pintura de Gustave Doré y el poema épico de John Milton, El paraíso perdido. También se ha hecho referencia en películas como Sodoma y Gomorra en 1962 y en series de televisión como La Biblia en 2013. Además, la historia de Sodoma y Gomorra tiene un importante significado simbólico en la cultura occidental siendo citada con frecuencia en discusiones sobre moralidad y comportamiento humano. Judas 1.7 Las ruinas de Sodoma y Gomorra Aunque muchas personas creen que Sodoma y Gomorra nunca existieron, algunas evidencias arqueológicas indican que estas ciudades pudieron haber existido. Sin embargo, la ubicación exacta aún es desconocida. Desde el siglo XIX, muchos investigadores han intentado encontrar las ruinas de estas ciudades perdidas. Pero hasta ahora, ningún sitio arqueológico ha sido confirmado como Sodoma o Gomorra. Segunda de Pedro 2.6 La relevancia de Sodoma y Gomorra hoy Aunque la historia de Sodoma y Gomorra es antigua, todavía es relevante hoy en día. Muchas discusiones sobre comportamiento humano y moralidad se basan en la historia de Sodoma y Gomorra. Además, el estudio de estas ciudades puede ayudarnos a comprender mejor la historia de la humanidad y reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y decisiones. Génesis 19.28 La visión de Jesús sobre Sodoma y Gomorra Jesús menciona a Sodoma y Gomorra varias veces en sus enseñanzas. Usa la historia de estas ciudades como un ejemplo de cómo las personas pueden ser llevadas al pecado y perder la oportunidad de salvación. Lucas 17.28-30 Además, Jesús también utiliza la historia de Sodoma y Gomorra para enseñar la importancia de la hospitalidad y la generosidad. Mateo 10.14-15 Reflexión Sodoma y Gomorra son un ejemplo de cómo la historia puede ser distorsionada con el tiempo. Aunque son conocidas por su destrucción, hay muchas otras facetas de la historia de estas ciudades que no son ampliamente conocidas. El estudio de estas ciudades puede ayudarnos a comprender mejor la historia de la humanidad y reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y decisiones. Además, el misterio que rodea la historia de Sodoma y Gomorra continúa intrigando a muchas personas en todo el mundo e inspirando nuevas investigaciones y descubrimientos. Mateo 11.23-24 La teoría del meteorito o meteoro que impactó las ciudades de Sodoma y Gomorra busca explicar el evento catastrófico descrito en la Biblia basándose en fenómenos naturales y científicos. Según el relato bíblico, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la ira divina debido a la inmoralidad y perversión de sus habitantes. Sin embargo, algunos investigadores proponen que el impacto de un meteorito o meteoro podría haber sido la verdadera causa de la destrucción. Esta hipótesis sugiere que un objeto celeste de gran tamaño habría entrado en la atmósfera terrestre y colisionado con la región donde Sodoma y Gomorra supuestamente estaban ubicadas, causando una explosión masiva e incendios generalizados. La magnitud del evento habría sido suficiente para aniquilar las ciudades y sus habitantes, dejando solo ruinas y una capa de cenizas como evidencia de lo sucedido. Para dar sustento a esta teoría, se puede citar el evento de Tunguska, ocurrido en Siberia, Rusia, en 1908. En ese episodio, un objeto celeste, probablemente un meteorito o fragmento de cometa, explotó en la atmósfera terrestre, causando una devastación de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. El poder destructivo del evento de Tunguska demuestra cómo un impacto similar podría haber causado la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Además, estudios recientes han presentado evidencias geológicas y arqueológicas que corroboran la hipótesis de un evento catastrófico en la región del Mar Muerto, donde se ubicaría en Sodoma y Gomorra. Estas evidencias incluyen capas de ceniza y sedimentos que son consistentes con la ocurrencia de un impacto de gran magnitud y la consecuente destrucción de las antiguas ciudades. Así, la teoría del impacto de un meteorito o meteoro ofrece una perspectiva alternativa a la interpretación puramente religiosa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, buscando conciliar los relatos bíblicos con adentos científicos e históricos. No mires atrás, así fue la orden y la mujer de Lot Miró. ¿Por qué será? Algunas personas reflexionan y piensan que ella no se desapegó de los bienes materiales, otros por pura curiosidad o por ser chismosa. Pero, ¿tú qué opinas? Deja tu opinión y no salgas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!